¡Suscríbete! Tengo un caso que se hizo viral, pues básicamente por todas las redes, yo lo vi en Twitter, pero fue en todas las redes, creo que tardé un poco en llegar a este caso porque ocurrió, híjole, como ya a finales de marzo, bueno suponiendo que hoy es 3 de abril cuando yo estoy grabando esto, pues no tanto, pero bueno, el caso es que generalmente cuando no son casos que pasan como en México, no entero tan rápido, entonces si ustedes ven algún video raro, no nada más en TikTok, o sea en Instagram, alguna historia rara de que vean algún caso en Twitter, algo así, etiquétenme para yo llegar rápidamente a ver este tipo de casos y yo poderse los traer, o sea, hacer la investigación que me toca y traerles el caso completo, entonces este es un caso que vi en internet, hace mucho que no teníamos estos casos, como que hubo una oleada de casos, no sé si ustedes se han podido dar cuenta, que se veían en internet, que subían sus videos, que esto, que lo otro, y de repente como que no, ya no hay ninguno, así como que relevante, como que me atraiga traérselo, o sea, así como que no me convencía, pero bueno, entonces el día de hoy les traigo ese, y bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita, y aquí van a estar apareciendo mis redes, aquí es donde me pueden etiquetar, en todas estas redes tengo Instagram, Facebook, TikTok o Twitter, entonces en todo lo que vean, cosas raras me pueden etiquetar y estas son mis redes oficiales, ok, entonces ahí este, etiquétanme o mándenmelos por DM o por mail o así, para yo ver casos que de repente pues se me escapen, pero bueno, que les parece si comenzamos de una vez con este caso, porque está, está súper padre, así que bueno, vámonos adelante, ok, este es un caso 100% paranormal, porque luego traigo algunos otros casos que a lo mejor son 100% paranormales, y me dicen como que, y eso que tiene paranormal, recuerden que también en este canal tocamos misterios, cosas así, o sea, acontecimientos raros que hay en el mundo y así, y sí, paranormal también obviamente, pero bueno, también me gusta tocar otro tipo de casos, pero bueno, este es 100% paranormal, esto es algo que le ocurrió a una chica llamada Jimena Varón, Jimena Varón es argentina, yo creo que si ustedes son de Argentina, pues a lo mejor si lo ubican, yo no la conocía hasta que vi esto, pero bueno, Jimena Varón es una actriz, dice aquí que es actriz, cantante y compositora argentina, entonces yo la busqué en sus redes y todo ocurrió por Instagram, ahí fue donde subió estas cosas, les voy a poner aquí la primera historia, porque desafortunadamente como esto les digo ocurrió como a finales de marzo, pues ya no pueden ver esas historias, o sea, ya se fueron, pero bueno, esta fue una de las historias que publicó, y dice así, no se ve nada en el video, cámara de seguridad, en la casa de mi amiga que le pedí chequear después, más que mi sobresalto, porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una joda, no sé si Matías se refiere a como algún hijo de su amiga, ya saben, o sea, algún niño con el que sí tenga relación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se ve, o sea, les voy a poner aquí la foto, y dice, gente, es la casa de mi amiga, a donde vengo hace nueve años y jamás pasó nada, tampoco nunca me había pasado esto, no sé qué más decir ni pensar, pero sí veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada. Ahora, quiero que vean esta foto antes de ponerles el video, para que sepan más o menos dónde es que tienen que ver. En este video que ya está en el zoom, o sea, no en el zoom, pues, sino que ya le hicieron zoom, sí se puede ver, aquí pueden ver los círculos, o sea, cómo se ve una mano como en su hombro, y otro más o menos en la cabeza, o no sé si sea como la cabeza de lo que sea que la haya estado agarrando. Bueno, como ella dice en sus historias, ella está en casa de una amiga, se ve que está ahí sentada nada más platicando y así, de hecho está en el celular, o sea, y normal cuándo es que se para de la nada, pero les voy a poner el video. Es muy cortito, 10 segundos, pero ahí les va. Entonces, como ya podemos observar, se ve ella como nada más como que se para asustada, o sea, no es como que si estuviera volteando atrás, está ella distraída en el celular y todo, y vemos como de repente, pues, se paran, o sea, y realmente la reacción de ella de pararse así sobresaltada fue la que hizo que las demás personas que se ven ahí, bueno, yo veo a una persona como que voltea así de que, pues, ¿qué te pasó o qué? O sea, ni siquiera se sobresalta ella porque no supo real qué, pues sí, qué le pasó. Ahora, este, ya después publico otra historia que es esta que les voy a poner, que dice, tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás. Yo no veo como una silueta, o sea, sí se ve algo como borrosito en lo que es aquí a la altura de su cabeza, pero lo que sí se ve muy claro son los dedos, este, aquí. Ahora, yo les voy a decir, considero, me puedo equivocar, ¿verdad? O sea, pues no lo sé todo y no me consta, no estuve ahí, pero yo considero que este caso sí es real y les voy a decir por qué, porque esta es una cámara de seguridad de la casa de su amiga. El tipo de contenido que hace ella en sus redes no es para nada esto, o sea, real, simplemente lo comparte como algo extraño que le sucedió y también puso en varias historias como que, o sea, que nunca le había pasado y que quería saber, este, pues sí, o sea, ustedes qué opinaban, bueno, su seguido del medio, que qué opinaban, si les había pasado algo, que qué podía hacer, porque obviamente ya que le pasó esto, pues ella estaba como muy asustada, ella misma dijo que no pudo dormir nada, este, que sí hizo una limpia en su casa y demás, pero pues esto no le pasó ni en su casa, fue en casa de su amiga, que no pudo dormir, que tuvo pesadillas y que se sentía ya como, ay, ¿cómo se dice? Siempre se me olvida esa palabra. Sugestionada, esa palabra, o sea, sugestionada, como ella ya tenía miedo por lo que le había pasado, entonces por la sugestión, pues ella sentía como que la iban a asustar, este, sí o sí. Aquí les voy a poner, bueno, la foto para que vean, donde dice tienen razón, unos dedos en mi hombro y una silueta como niño atrás, lo que se le ve en el cuello sí es la mano y ahí sí se le ven unos dedillos, no sé si de tanto como de niño o de qué, y esto donde está el círculo blanco que ustedes pueden ver, que ella dice que es un niño, la verdad es que yo no le veo así como tal, como un niño, como una silueta, yo esto parecería como que una mano está aquí, la otra mano está en la cabeza, yo así lo veo, no sé ustedes cómo lo vean, y bueno, acá les dejo la historia donde dice estoy acá, dormí mal, tuve pesadillas porque estaba obviamente muy sugestionada y asustada, no sé qué más contarles que lo que les mostré ayer, limpié la casa, pedí protección y estar tranquila, si alguien tiene información que pueda servirme, los leo, y les digo esto a mí personalmente como que me confirma lo que ya les había dicho que yo la verdad es que creo que sí le pasó, de verdad, o sea, no es como de que bueno para llamar la atención, no, 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 sino que sí le pasó y pues ella, o sea, yo creo que le seguían mandando y mandando mensajes de que oye, qué pasó, fíjate y esto y lo otro, aquello y ella ya no sabía qué decir porque pues real le ocurrió en ese momento y ya después ya no, ¿saben? Entonces, este, yo la verdad es que sí le voy a dar mi voto de que este caso sí es de verdad, y aparte esto de las manos invisibles que te tocan de repente, que sientes como que te tocan, pues no es nuevo, no es como un caso como de que híjole, o sea, pasa súper raro, como en otros casos, ¿no? De que de repente sale baba así con sangre y no sé qué de los muebles, eso sí ya está como muy potente, pero este tipo de cosas donde sientes que te tocan y la verdad, pues es, es, es común, siento que dentro de lo común es lo no tan común, pero sigue siendo común, espero que me hayan entendido con todo lo que les dije, no sé, ¿ustedes qué opinan? Si les ha pasado algo por el estilo, pues díganme en los comentarios, creo que yo personalmente nunca me ha tocado sentir, así, yo nada más veía, precisamente en este cuarto, creo que ya se los he contado, había una computadora en este escritorio, es que hay dos escritores pegados, y en aquel escritorio había una computadora y yo ahí me sentaba, y yo veía como la gente pasaba por atrás, obviamente pues no era gente, yo nada más veía la sombra, y podía sentir como el airecito de la gente pasando, pero sí que me hayan tocado o algo así, no, más que aquella vez que les conté que estaba aquí justamente acostada, y que sentí que dos manos frías me pusieron, bueno, que se me pusieron en el tobillo, y ¿qué más pasó? Bueno, y que yo vi la figura que me estaba tocando, pero así como ella, no, pero sí hay un montón de experiencias en este sentido, algunas personas consideran que cuando te pasa esto, es como bueno, de que, pues sí, algún familiar tuyo y demás, pero yo considero, que depende de cómo sea la situación, aquí ella dice que la verdad sintió muy fuerte, o sea, así, o sea, sí que le pusieron mucha presión en el cuello, y por eso es que ella se levantó sobresaltada, porque he leído historias donde sienten así, como que les tocan la cara, como que los acarician así, pues eso no te asusta tanto, bueno, creo, que si de repente te hacen así súper fuerte en los hombros, pero bueno, entonces, pues me gustaría que me dijeran en los comentarios, ustedes qué opinan de este caso, ya lo habían visto en redes, les digo, ya no lo pueden encontrar en sus historias, porque ella no lo dejó, por lo cual yo sigo considerando que es 100% real, pero bueno, ahí me dicen en los comentarios, ustedes qué opinan, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video, ya estoy mejor de la boca, ya puedo hablar un poquito mejor, no al 100%, pero bueno, estoy aprendiendo, les mando muchos besos, y nos vemos al siguiente, los quiero muchísimo, bye, bye.